Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo una reseña más de brochas que esta reseña me la pidieron desde que hice mi review sobre mis brochas Sigma que si no la han visto se la voy a dejar aquí en la cajita de información para que puedan pasar a ver ese video y bueno, en este caso son las brochas de Real Techniques y estas de acá son muy conocidas ya que la creadora de esta línea de brochas es una gurú aquí en YouTube que es una de las hermanas Pixie Woo, la Samantha Sharkman y bueno, son brochas de muy buena calidad, muy económicas y que causan mucho furor cuando recién salieron y todavía siguen causando furor yo tengo estas de acá, no las tengo todas aunque me encantaría tenerlas todas tengo estas de aquí, les voy a hablar primero de las que me vinieron por separado y luego les voy a hablar de las que vinieron por kit estas tres yo las compré por separado vamos a empezar por random, ¿no? esta de acá que es una mofeta que es una mofeta que me gusta mucho ahora quiero destacar que todo el cabello de estas brochas son de taclón no son brochas de pelo natural, son brochas totalmente sintéticas así que van perfecto para cualquier tipo de producto sea líquido, polvo y todo eso ok, voy a empezar un poco con esta que es la Stepping Brush es fucsia tiene... es una mofeta corta y es muy muy precisa no se abre, no se... no se esparrama como quien dice como lo que me pasaría con la de Elf esta de acá, en cambio, es muy precisa es de doble fibra por eso es que se llama mofeta porque tiene el cabello blanco y tiene aquí abajo el cabello negrito aunque lo básico o la idea de las mofetas es que el blanco sea sintético y el negro sea natural pero en cambio estas dos son sintéticas las dos y bueno, esta... en fin esta brocha me sirve mucho para varias cosas por lo menos me gusta mucho aplicarme la base con ella o si no me aplico las bases con las manos y con esta la difumino he aplicado el polvo con ella cuando no quiero algo muy muy acabado también me sirve para el rubor en crema, el rubor en polvo el iluminador, en fin es muy muy versátil y es muy buena yo la recomiendo y aparte de que tiene esta forma extraña de acá este es de aluminio y este es como de gomita no pesa nada las brochas no pesan nada y tiene este cosito así como cuadradito para que tú las puedas las puedas parar en el sitio donde estés maquillando está muy bien para la idea de tener las prácticas en donde estás maquillándote pero si las quieres llevar de viaje es un poco engorroso saber dónde dónde guardarlas porque en las mantas convencionales por este mango de acá no entran en fin la siguiente brocha sería esta de acá que es la blush brush de aquí es gigante es para está pensada para el polvo para el polvo no, perdón para el rubor y como ven esta es la brocha y este es el tamaño de mi cachete es muy muy grande es muy muy grande de igual manera tiene como esta de acá para poder pararse así uy se desmayó esta me gusta mucho porque el cabello es en punta como de de flecha como de huevito porque va va así como como redondita con un acabo aquí redondito redondito y como ven tiene acá un degradado de de cabello entonces eso es lo que hace que tome el producto bastante difuminado ya de una vez no tomas tanta cantidad y ya de una vez te ayuda mucho a difuminarlo es muy buena para rubores muy pigmentados ya que te lo difuminas súper chévere o puedes utilizarlo con la puntita nada más o también de lado así te sirve tanto para el rubor para el bronzer bueno eso también depende de qué tamaño tengas tu rostro por lo menos yo en el bronzer no es como un poco complicado pero sin embargo si la aplasta un poquito me sirve perfectamente también me sirve para los polvos yo lo he utilizado mucho para los polvos para quitar el exceso para aplicar polvos también si quieres tomar un poquito de iluminador agarras un poco del iluminador y te lo pasas y de verdad que está perfecta o simplemente si te aplicaste mucho rubor agarras esta brocha y te la pasas difumina súper chévere y me encanta luego me compré esta de acá que es la única de ojos que tengo que se llama Lash Brown Brommer Brommer Lash Brown Brommer Brommer no sé así más o menos bueno ustedes dirán bueno pero esta es una brocha básica que uno encuentra en todos los kits que se compra y que nunca usa bueno algo así es una brocha típica de las que se utiliza para las pestañas y las cejas este cepillito de acá sirve para cepillar nuestras cejas y para retirar exceso de polvo de lápiz difuminar la sombra que hayamos colocado en nuestras cejas y esto pero lo especial de esta brocha es que esta parte de acá es metálica y tiene como unos dientecitos metálicos muy muy junticos que es como como el cepillo quita piojos bueno algo así y esto lo que hace es que te permite separar tus pestañas mucho más fácil cuando aplicas rímel y por alguna otra razón te quedaron las pestañas apegotonadas o simplemente te salieron grumitos tú te cepillas las pestañas con esto te vas dando te vas dando y esto te va se va quedando los grumitos entre las cerdas o los peinecitos y te dejan las pestañas bastante separadas sin bajarlas cosas que lo que pasa con los que son de plástico como son muy gruesos no hace esa función simplemente como que te pega más en pestañas bueno este sí funciona y bueno vamos a empezar con este kit de acá que es la Core Collection que es el único kit que he comprado hasta ahora este de acá vamos a empezar con este de acá que es la Buffing Brush este también tiene el manguito que te permite pararla un poquito pero es un poco inestable no es tanto como las otras que son los rosados esta brocha es súper súper versátil y me gusta muchísimo porque tiene un tamaño ideal no es ni muy grande ni muy pequeña es firme y es muy muy suave todas las brochas son muy 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 suaves todas 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 tienen el mismo pelo suavecito y todas son muy tupidas esta de acá sirve tanto como para aplicar polvos compactos perfectamente te da para por lo menos en mi cara polvos compactos también te sirve para aplicar base para rubor para bronce yo creo que con esta brocha un día tú te puedes hacer todo te aplicas base después te pones polvo después te pones contorno después te pones rubor iluminador no me parece que es perfecta esta brocha y si la vendieran por separado ya tuviera dos más por lo menos pero el problema es que para comprar esta brocha tienes que comprar el kit y no compraré otra vez el kit completo nada más por una brocha pero de verdad que es muy buena y me encanta esta siempre la utilizo para aplicarme el polvo porque me gusta mucho es muy compacto ok la próxima es esta de acá que es súper linda es la contour contour brush y bueno es como la hermana chiquita muy muy chiquita de la la blush brush lo digo por la forma básicamente tiene también el mismo cabello degradado en forma de de óvalo me gusta mucho y está pensada para hacer el contorno del rostro lo cual va perfecto y es la mejor función que yo le he encontrado porque al tener como una puntita te permite llegar bien al contorno y luego cuando la vayas a difuminar simplemente la pones de lado o hasta así mismo y la vas difuminando con un circulito 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 va muy muy bien me gusta muchísimo también podría servir para aplicar el iluminador o los polvos debajo de los ojos pero realmente para el contorno es lo que más me gusta y de la que más lo utilizo porque como yo tengo la cara tan pequeña de verdad que va exactamente a donde yo necesito mi contorno y me encanta esta de acá que es la Pointed Foundation Brush que es una base que es es una brocha que está pensada para aplicar la base esta brocha ha tenido muchas quejas en muchos reviews que yo he escuchado porque miren la brocha y miren mi cara yo tengo la cara muy pequeña conce o miren mi dedo pulgar y miren la brocha la brocha es súper súper pequeña y está pensada para aplicar base en todo 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 el rostro es verdad es muy muy pequeña se puede aplicar la base con ella pero tardaríamos mucho extendiendo la base ya que es muy pequeña pero para aplicar el concealer o el corrector aquí va bien o sea para aplicar base en zonas específicas en zonas muy pequeñas por lo menos en mi caso esta zona de la sien que yo tengo como un dedo de sien y todas las brochas todas las brochas me quedan grandes le voy dando con cuidado por aquí y de verdad que es el tamaño ideal también mi frente tan chiquita tengo la frente muy pequeña también sirve pero es como para para sitios específicos porque para aplicar base en todo todo el rostro cansa muchísimo porque sientes que no acabas nunca de tan chiquita que es y por último esta brocha de acá que es la de Tyler Brush que es como la hermana chiquita muy muy chiquita de esta y bueno esta está pensada para detalles como dice el nombre y te sirve tanto para aplicar corrector por lo menos en esta parte de acá como iluminar el lagrimal y todo eso es lo que tiene que ver con detalles también te sirve para sombras para la parte de abajo la parte de arriba delinear la ceja hasta para los labios va genial en general estas brochas a mi me han encantado absolutamente todas las que he comprado aunque puede ser que no uso tanto unas como otras por lo menos no utilizo tanto esta como esta pero no no quiere decir que esta sea mala son muy buenas para utilizar productos líquidos son fabulosos también sirven muy bien con los productos en polvo son fáciles de lavar se secan rápido y de verdad que no tengo ningún tipo de quejas con estas brochas quiero comprarme más brochas de estas quiero comprarme la expert face y otra que no me acuerdo como se llama espero comprar más brochas de estas porque son muy buenas son muy ligeras y de verdad que valen mucho la pena así que si ustedes tienen estas brochas y tienen la misma opinión que yo o algo diferente me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario para yo saber opiniones más sobre las personas y también muchas personas me han preguntado que cuáles prefiero yo las Real Techniques o las de Sigma yo quiero destacar que las de Sigma he probado la línea Sigmax que es la línea de brochas sintéticas por lo menos parecidas a esta para aplicar productos en crema y toda esa cosa me gustan es que no tienen la misma función porque yo no les puedo decir que yo prefiero las Real Techniques cuando las Sigma no tienen una así las Sigmax ¿me entiendes? las dos me gustan muchísimo obviamente preferiría las Real Techniques porque las tengo a mano en una tienda no tengo que pedirlas por internet y la puedo pagar aquí las Real Techniques las puedo pagar en tienda y en Bolívar es que se me facilita muchísimo pero realmente las dos son de excelente calidad estas no les tienen nada que enviar a la Sigma ni a la Sigma las Real Techniques para las chicas que son de Venezuela antes estas brochas nada más se encontraban en las tiendas Remington y ahora las puedes encontrar en varias tiendas sobre todo en las tiendas de farmacia y algunas tiendas específicas de perfumería por lo menos aquí en Caracas se puede encontrar en tienda en farmacias FASA en farmacias SAS creo que vi unas en Farmato y bueno en las tiendas Remington que hay en el Zambil en el Líder en el Centro Plaza en Centro Lido y bueno en fin las otras las otras muchachas que no sean aquí de Venezuela también las pueden comprar mediante internet o me imagino que en alguna tienda de su país puedan encontrarlas creo no sé sé que en Estados Unidos creo que las venden en Target pero de verdad que no les sabría decir sé que las venden también por internet y cualquier cosa aquí abajo en la cajita de información les dejo el link a la página oficial de Real Techniques para que ustedes vean todas las brochas que tienen y a ver si les interesa alguna así que espero que este review les haya funcionado si tenían dudas sobre estas brochas y las querían comprar pero no se animaban a comprarlas por internet o algo así por el precio porque tal vez no son las brochas más económicas que pueden haber pero tampoco están muy caras por lo menos aquí en Venezuela espero que les haya gustado nuevamente si les gustó dale dedito arriba si no te gustó dale dedito abajo si te gustó mucho 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 dale a compartir este video en todas tus redes sociales para que más chicas o chicos me puedan ver y nuevamente si tienen algún comentario sobre estas brochas o cualquier cosa que me quieran decir me la pueden dejar aquí abajo en la cajita de información en la cajita de comentarios y en la cajita de información me pueden les voy a dejar el link hoy estoy enredada les voy a dejar el link a mi twitter a mi facebook y a mi blog donde me podrán seguir y en el blog voy a dejar más foticos de estas brochas y alguna otra información que se me ocurra así que bueno ya me despido también ay ya va también no te puedes ir si eres la primera vez que ves mis videos y no te has suscrito no te puedes ir sin suscribirte puedes suscribirte dándole click aquí o click acá o aquí abajo donde dice si no hay make up no no donde dice si no hay make up al lado donde dice suscribirse y ya estoy súper alborotada así que me voy y las dejo chao que se llama buffing brush ay dios mío tiene vida salió es machetada esta de acá es la chiquitica con desmaquillante bueno con la a lavar de verdad aló hola ya va ya te lo busco